Andando Bokuba Miren esto, es una especie de puerta, sería bueno tocar antes de entrar Vaya, encontré el globo Estaré de vuelta al mundo real Apuesto que los muchachos ya están adentro Oigan, ¿hay alguien aquí? Creo que no, parece un pueblo fantasma La puerta de la habitación de Maya está abierta Más vale que ese miserable de Maric se mantenga apartado de ella Mai Mi querida Mai, disfruta tu griaje al reino de las sombras ¡Mai! ¿Qué le has hecho a ella? ¡Confiesa a Maric! Voy a recuperar tu mente Te prometo que estarás participando en los duelos muy pronto Mai, estás despierta ¿Pero cómo? Si tú estabas... ¡No puedo creerlo! ¿Cómo te sientes? Te ves menos inteligente de lo que aparenta, Joey No recuerdas dónde estás, nada de aquí es real ¿Se puede saber quién eres? ¡Ya, dímelo ahora! Debí saber que eras uno de ellos Me llamo Johnson, el abogado que se encargaba de los asuntos legales para la Corporación Kaiba A sus órdenes, señor Podrá ver mis datos y toma mi tarjeta ¡Quédatela sin vergüenza! Joey, se requiere de su presencia en el juicio del siglo Y por su bien, es mejor que escuche mis indicaciones Ah, Joey, espera, dijiste el juicio del siglo ¿A quién van a demandar? Hmm, temo que lo llevaré a la corte para que pueda ganarme su cuerpo Verá, derrotándolo es la única manera de escapar de estos muros virtuales Si le advierto que nunca he perdido un caso Ah, 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 pero siempre hay una primera vez para todo No permitiré que escapes al mundo real usando mi cuerpo, sabandija ¿Estás seguro? Ja, 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 cambiará de opinión en menos de lo que se imagina Después de todo, mi especialidad es controlar lo que piensan las personas Ahora, déjeme exponerle las razones por las cuales tengo el derecho de quedarme con su cuerpo y también... ¡No! Oye, ya tuve suficiente contigo Tu charla me provoca unas terribles náuseas, Johnson Estoy haciendo mi trabajo, Joey ¡No! Tú escúchame a mí, hablar no cuesta nada Así que guárdate tu dinero en la bocota Me parece bien, ¿por qué no sube al podio para llevar a cabo este juicio? Ya me cansaron tus cuentos legales, amigo Primero cuando nos trajiste aquí, dijiste que tendríamos un duelo Yo no sé por qué sacaste esas cosas tan absurdas Buena pregunta, para mí un duelo de monstruos es como un juicio Observe Oye, ¿por qué gira la habitación, Johnson? ¿Por qué lo llevaré a tu guardia? Le tendremos el duelo Y ahora, la justicia está preparada ¿Qué está pasando aquí? Un duelo de monstruos es como un juicio ¿Qué mejor que llevarlo a cabo en la corte? Y cuando usted pierda, lo sentenciaré a cadena perpetua No voy a perder, Johnson Creo que el tono de su voz se suavizará cuando vea al monstruo de mi carta maestra Por favor, tome asiento Yo soy inhonorable, juez Hoy, órale, sí que mejoraste Pero eso no te ayudará para que ganes el duelo Orde, si vuelves a faltar mi respeto Tendré que posponer este juicio ¿Entendido, Joy? ¡Este sujeto me está colmando la paciencia!